Ay, doña Vicente. ¿Por qué se dejó hacer eso con la Marta si sabe que estaban peleando? Vámonos para allá con la sombra. ¿Cómo la dejó? Vamos a ver. ¿Verdad? Si no me dejó bien. Yo sentía que hasta me apoyó toda la frente. Me estaban apoyando con esa... Pero si usted sabía que tenían con ella, que estaban peleadas. ¿Cómo confió en que la voy a pisar? La Marta se fue de verdad. Mire, ella ya va. Ella ya no va a regresar. ¡Espérate, Marta! Déjela, mi señora. A lo mejor vaya. Si yo sé que anda enojada conmigo, solo puedo juregarme de la sed. Vamos a hacer las paces. ¡Vámonos para allá adentro! Vamos para allá. Vamos para allá, señora Vicente. Mira cómo se queda ahí. Pobrecita. ¿Se va a ir aquí a la fiesta? La chupita, no es nada. Ay, Dios. Ahora ya perdió tiempo. Se va a tener que arreglar de nuevo. Pero Vicente, ¿y ahora que la Marta no va a querer estar viviendo aquí? Ay, Dios. Espérame, me voy a poner una silla. Ay, señora. Está triste. ¿Y aquí se va a ver? Déjense, déjense, a ver. A ver, en el espejo estoy ahorita. Ay, Dios. Mire, aquí está. Mire cómo la dejó. Mírese bien. Ay. Mire. No quiere. No quiere. Ay, doña Vicente. Mira, señora Vicente. Ay, Dios. No quiere. Y doña Vicente quería quedar bien. Ah, pero la Marta no se me va a escapar de las manos. Se va a vingar de la Marta. Ah, sí. Porque eso no me fuera hecho. Yo le dije que me maquillara, pero no así. Y se fue, de veras se fue. Se fue porque me tuvo miedo. Se fue carredeando para allá. Con que no fuera mujer. Y si calzón saco yo, calzón carrede también. Porque él se fue huyendo. Pero si ella decía que no, ya no estoy enojada. Sí, como le estaba pido. Hasta negro le echaba. Mira, doña Vicente. El, el, ¿cómo se llama? Le decían que estaba quedando bonita. Sí, Tomás también. Sí, estaba, solo aquí. Estaba pintando mirada. Solo así. Puchico, pues me metió en esa cosa. Hasta aquí me puyó, me dolió. Veo, yo sentí que sangre me sacó. Pero Tomás como que está también en su contra. Porque él le decía. Calidad te está dejando, decía. A Tomás porque no sabe. No tuvimos pleto con ella, pues. Yo sé que por eso me vino a dejar puro payaso. Me vino a dejar aquí. Yo no sé si había tenido rincón con ella también. Hoy se vengó la madre. Hoy sí la peinó. Pero sí, a ella también. No le voy a decir que yo lo voy a hacer. Él peinaba de la lebedica. Y la va a ir peinando. Sí, lo anda buscando. ¿Por qué? Se fue. Se fue a ella. Allá ya no se ve. Allá ya no se fue. Qué piensa, doña Vicente, lo que le hicieron, pues. Cómo se siente, pues. No, doña Vicente, pero no está tan mal. ¿Cómo? No está todo mal. No está todo mal. Ya, ojalá la lágrima es muy gruesa. Mis lágrimas no son gruesas. Los papás se van a echar el grueso de pintura. Una gallera y muy mal. Y se... Ay, no, no, no. Hoy van a lavarse las caras. Y se peina. Y se limpia mejor, sí, porque... Sí, porque, ay, Dios. Bueno, sí, está la dejez. Está la dejez. Está la dejez. Está la dejez. No, pero eso no se va a sacar sola así. Me voy a revolcar toda. ¿Y de verdad que se cayó? ¿Por qué se cayó, mué? ¿Por qué se cayó? Me desbalé. ¿Se va a revolcar? Sí. Pues, a ver, ¿y eso no le sale solo así? No, mire. Uy, hoy sí lo va a revolcar a las manos. ¡No me sale! No, no le sale. Pero todavía tiene. Ay, Dios. ¿Sabe? No sale. Ay. No sale. Se lo hubiera pasado primero con trapo. No, no. Échese jabón. Oye, ¿hasta qué lo voy a buscar a la mano? Ya, ahorita sí se lo pone en la mano. Ya. No, ahorita no le está saliendo. Déjale más. Todavía tiene. O sea, échese jabón. No tiene toallitas. Ya. No, échese más. Es de un cuashti con jabón, porque todavía tiene. Hágase de eso, de eso. Hágase de eso. Ay, no es a Marta, por Dios santo. Ahora sí me fregó. No, ahora sí me fregó esa mano. Miren. Chávez. Poquita pintura. Huelo adelante. Chávez. 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 Uy, si la vaciló bien la. Y no le pasó ni un peine, por eso la peinó así, ve. Chávez. No le sale, ay que zurdo sale, no le sale, miren, ay no, es que primero se lo iba a ir a quitar con el plato. Échese bastante jabón, así le haga bastante espuma y se pasa, pero de este, miren, doña blanca, de lavar trae, ajá, de lavar, ay lo voy a dejar, pero se ve gozada, es que acabo de venir de ella, miren, vaya vigila, es que acabo de venir de ella, ay, se va a ver el día, ¿verdad? Se fue, se fue, no, ay, yo, o sea, eso sí que, ya lo lavé por ahí, ¿verdad? Lo que me hizo, sí, no, me gustó, me hizo pura payasa. ¿Para que no sale usted? Ya se me quedó, ¿qué da? Rosada, le quedó en la cara. Tomás también, ahí, de nariz, sí, te quedaba bueno, y como que, como que a vos estuvieran pintando, sí. Es cierto, él así decía. Está quedando bueno, sabe cuándo le pasó la mano, tal vez, no sé. Pasó la mano. ¿Cómo estás renojado con don Alicente? ¿Qué va a pintar? No, nada, nada. No le viene a ti, no, Alicente le estás pintando, más, fue lo que no sabías también. No, no sabía nada. Bueno, ya estuvo, señorita. Peínese bien el pelo. Mira, con que fuera mi pelo de sacudir colchón cuando hacen sus pajaritos de dar a su niña. El único del pajarito. Sí, ay, no. Donde está la dairin. Hasta el peinado. Acá ven porque ahí se ve todo. Así hacen el colchón la dairin, pues. O sea, el... Ay, los pajaritos de sacudirco. Esos que carrean plumas, el chacate, carrean. Sí, pero las riquitas no hacen eso. No. Sí, ella dice lo de aquí, lo que hacen. Ajá, los verdícolos. Tiene pelos rojas, es mira, bien roja. Todavía tiene acá. Con el trapo, doña Vicenta. Este es tu envas también. Sí, porque ella no lo vio con el día, no fue, se cayó y ahí quedó todo. No, esa canina me duele, ve. Ay, sí, es bien. Vicenta, hasta una foto, pero no había calidad terminada. ¿Por qué tomas a la foto vos? A ver cómo quedaste. Se la va a enseñar a Jero. Se la va a enseñar a Jero, se va a reír. Sí, lo voy a enseñar. ¿Por qué se la va a enseñar a vos también? No le va a enseñar a vos. Como Tomás se va a desquitar, poña Vines. Yo no te pinte la cara vos. Bueno, usted me tomaste fotos, no me habrás tomado fotos, hombre. Oye, Jero sí lo va a hacer pego. se va a reír a él, se va a estar burlando de mí tampoco pero si el problema no es con él está mal, ¿eh? a la verdad es que está así ya la voy a lanzar ahí sí ya va poco a poco ya va poco a poco vamos a ver si se ve por ahí porque se nos fue ay, no sabés que iba a venir a nosotros nos va a tocar que ir a ver por allá porque, ay Dios porque también ella se fue ahí pero ahorita sí la voy a buscar abajo del río, abajo del San Juan pero ahí nomás no está, ya se fue lejos pero ah, sí, sí se fue no hay nada no, porque ahorita pensé y dale también ahí, ahí no hay, ¿qué? ya no hay el camino está largo, ya se fue la marcha ¿qué fue? aquí ya no está todavía tiene la espeja ahí está la espeja, ahí en el blog porque se me... yo como que ha comido ay, si se la hizo bien los martos y se fue, se vea no, ya no regresó va a esperar a que ella venga aquí a ver cómo anda con nosotros va a esperar que venga te voy a esperar que venga todo lo que me hizo, mira salió huyendo pero ella, yo creo que ya no va a venir como ahí, si sabe lo que es no, no, ya no va a regresar es más fácil que usted vaya a buscarla digo yo pues la voy a buscar tal vez se la arroja a su casa ¿conoce a dónde vive? allá van en Guilipinas en Guilipinas ¿dónde? en Guilipinas doña Vicenta oye, lo que pasa es quítate con ella usted lo que tiene que hacer doña Vicenta bueno, yo no me puedo meter porque es de usted ¿qué consejo le va a tomar? a la mamá de que le diga que no, se le pasó el reto que tenía a ella ella que lo haga igual a ella a la marca a igual que lo haga pero será que la marca no va a saber de que sabe lo que debe hacer igual por eso ya lo hizo hay que dejarle tiempo que se lo olvide con toda la que hacer su hermano nadie le tiene que pasar eso ay, ay, ya entendí lo que dice este Tomás Tomás yo estoy tentando dice que le dé tiempo cuando ella solita venga ay, ya hola, viva y encima después que usted se destique eso lo que dice así como me demora así lo voy a hacer a él hasta demás ¿qué le piensa echar? a Chote eso no sale de la cara a Chote le voy a hacer eso no le vas a dar agua que se vaya así ah, no así que se vaya yo no le voy a dar agua así que se vaya es cierto a Chote pero el a Chote no sale el a Chote el a Chote así como debe me deja robar la cara el a Chote ay, vamos el a Chote ya lo vas a tener listo con el a Chote si ahí tengo el puro a Chote colorado hasta Tomás le dije a Chato que Tomás de ahí hasta Foto le tomó gracias con Chato que me va a dar hermano y cuando sintas tú vas a estar pintando la cama que te alumnaste o vas a pintar la cheta no, pues la cheta bueno, entonces nosotros vamos a ir a ver si está Marta por ahí porque se nos fue y ella tiene que seguir con nosotros si tal vez aquí ella no va a regresar obviamente va pues tenemos que ir a ver va pues va pues va pues va 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 va